Rubén Ramos, ¿la primera sensación es luego de tu primera participación en la contrarreloj? Bueno, la verdad que bastante conforme con el rendimiento, con el resultado. Me hubiese gustado quedarme en el podio con una medalla para el país, pero bueno, se hizo lo que se pudo y me enfrenté a rivales bastante duros y fuertes. Y bueno, hay que seguir porque quedan dos carreras más para demostrar y lograr una medalla. ¿Fue sorpresiva la actuación del pedalista boliviano que termina metiéndose en puestos de podio? Sí, la verdad que sí, no lo esperaba, no pensaba que andaba bien en este tipo de competencias. Pero bueno, como siempre digo, hay que respetar a todos los rivales porque todos se preparan para ganar. Entonces, merecido por él y bueno, por los que quedaron en situación de medalla. Así que hay que seguir trabajando y no bajar los brazos. Dijiste que estabas conforme con el rendimiento, la adaptación a la altura, el circuito. ¿Cómo lo describís para San Juan, que ama tanto este deporte? Sí, es muy similar. O sea, quitándole la altura, es un clima seco y bueno, bastante caluroso. Pero sí, es bastante bueno. Y aparte, yo creo que nos vamos a ir acostumbrando día a día a la altura. Ahora hay que cambiar el chip, como se dice habitualmente, y empezar a pensar en la prueba de persecución por equipos, que es en tres días, ¿verdad? Sí, sí, en tres días más está la prueba de persecución por equipos en pista. También hay que tratar de dar todo lo posible y bueno, hacer las cosas lo mejor para lograr estar en el podio, que es el objetivo que venimos planteando. Más allá de lo deportivo, ¿cómo estás viviendo esta experiencia? ¿Es tu debut en un ciclo olímpico? ¿Cómo son los mensajes, la comunicación con la familia? Bastante bueno, muy cómodo el departamento, la hora del almuerzo, la comida también es buena. La comunicación con los familiares también, se logra hacer una buena comunicación, tenemos mucho internet, así que es algo que suma a favor, ¿no? Y a nosotros nos hace bien para pasar los días acá. Bueno, este va a ser el primero de varios contactos en estos días para la gente de San Juan. Tenemos muchas cosas todavía por charlar. Y bueno, después va a venir seguramente un balance final, tanto en lo deportivo como esta experiencia, ¿no? Estar en una villa olímpica con gente de otros países, una experiencia muy particular. Sí, ojalá que sí, y bueno, ojalá que el próximo encuentro sea con alegría, ¿no? Y por ahí colgando una medalla, que es lo que venimos a buscar.